Pintor que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, y porque nunca te acordaste de pintar un perro negro. Hola mis amigos, ¿cómo están? Su amigo Quique, como siempre, les mando un abrazote. Aquí con mi tremendísima vampirita, diles, hola, ¿cómo están? Mis amigos, hoy es el día mundial del bulldog francés e inglés. Es el día mundial, diles, hola, ¿cómo están mis amigos? Soy la vampira. Feliz día mundial del bulldog francés e inglés. Desde la página del bulldog francés, chao en Jalisco, les mandamos un saludo a todos los seguidores de la página del bulldog, igual a todos los de las demás páginas. Diles, saludos mis amigos, saludos. La vampirita les manda un abrazote. Y su amigo Quique, no olvides suscribirse a mi canal, tengo un canal de YouTube, soy YouTuber, Enrique Ignacio González Álvarez, estamos a sus órdenes. Nos vemos mis amigos, hasta la próxima. Bye, bye.